Estamos de vuelta en el punto de las 12 y recibimos a este gran talento, el talento, yo pensé que era periodista, el periodista, el director de un portal muy importante de la República Dominicana, Segundos, también, el talento, el rey de las exclusivas, objetivo, es objetivo, es veraz, va detrás de las noticias, es de los que hurga en la base, en el núcleo de la noticia. ¿Ha sido desmentido alguna vez? ¿Ha sido desmentido? No, no creo. En alguna ocasión ha sido desmentido, bueno, él tiene pruebas de todas las cosas. Solamente son desmentidos los que corren una voz, los que investigan no hay forma de ser desmentidos. Gracias de verdad por la invitación para hacer este recuento de los 17 escándalos que sacudieron el entretenimiento y la farándula de la República Dominicana. ¡Vuelvo a abrir la computadora! ¡Otra vez! ¡Dios mío! Yo espero, yo espero, yo espero que tú no maltrate a Divertido con Hochi como lo hiciste la última vez que viniste. No, jamás en la vida, es un programa nuestro. Tú no puedes ponerlo. Ahora es temprano todavía para hablar de ese tema. ¡Exacto! ¡Exacto! Matate ahí, matate ahí, matate ahí, sigue. Aparte de esto, necesito para la semana que viene, por favor, una nutrióloga para hablar del caso de esa muchacha que está ahí. La muchacha no aumenta una libra y come con una lima nueva. Se come una funda de conflé. Se mete una funda de conflé, dos empanadas, la encuentro con una malta ahí todo el tiempo. No hay forma, contigo hay que hablar. Con un par de picapollos. Hay un parásito. El caso de ella, cuando para va a haber que buscarle dos sillas. ¡Adelante José Peguero! José Peguero, vamos a hablar del top 17 de los escándalos del 2019. En el 2019 inició Caliente, luego que se apresó a Ebelio Herrera y fue llevado hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Eso fue tempranito en enero, el 19. Entonces hasta allá, como un mecanismo de presión utilizado por Tuesca y sus representantes legales, se dijo que había una especie como de violencia, que hubo una especie de violencia y que el contrato que tenían era un contrato que no era apegado a lo justo, el que había firmado cuando estaba en el matrimonio con Ebelio Herrera. Entonces tenía un contrato que debió ser válido por 10 años o una cantidad de producciones musicales y cuando se analizó no se especificaba en qué tiempo debían ser lanzadas esas producciones discográficas y mientras tanto a él le quedaban unos 5 años. Y de fondo sonaba... Él esperaba que por los 4, casi 5 años que tenía vigente, por cada año, a él se le dieran 35 mil dólares para darle el release. Ajá. Oh. Entonces luego ustedes recuerdan que se sometieron varias instancias legales. Pero una cosa... Luego que él se vio preso también reflexionó porque no lo... Yo reflexionó preso. No, aquí hay mucha gente que ha reflexionado este año. Este año hay mucha gente que ha reflexionado. Y que reflexionó preso. Él reflexionó preso y aparentemente no quería vivir esa experiencia porque aunque fue en Ciudad Nueva y eso, pero lo próximo era, quién sabe si era el bote. Pero perdón. El caso es que la dejó libre por una suma aproximadamente de 20 mil dólares. Pero una cosa, José Peguero, yo pienso dentro de mi ignorancia en el tema... Dinero meloso. ¿20 mil dólares son buenos? Mira que cuando una persona son pareja y también trabajan juntos en la industria, como que debe de haber una consideración. ¿A qué me refiero? El amigo Evelio trajo a Tuesca al país. Sí. La representó. Sí, sí. Luego se casó formal... Tuesca no estaba comiendo yuca en Colombia. Pero perdóname. Luego se casó formalmente con ella. Pero no con favor, ¿qué le hizo tampoco? Yo pienso que ella debió de bajarle un do a eso y no presionarlo tanto. ¿Tú sabes lo que pasó internamente ahí? Porque no es verdad que tú sabes lo que pasó ahí. Juan Carlos, dale. Mentiroso, Ñunguito, ¿y qué? Claro. Él está hablando en base a inchinchar. ¿Inchinchar no? No podemos inchinchar con la mentira. Estamos en radio. Podía usted la verdad. En un programa que se transmite a nivel nacional e internacional. Yo soy un hablador. Sí. Claro. Tú no puedes inchinchar, tú no puedes armar un chisme en base a una mentira. Está bien, José Peguero, destácate con tu 17. Toda acción trae una reacción. Seguimos entonces. ¿Tú vas a llegar a la conclusión o seguimos? No, no, no. Seguimos, seguimos con la conclusión. Toda acción trae una reacción. Miren, señores, otro escándalo que se produjo cerca de la Semana Santa, un tanto desagradable. Porque tuvimos una Semana Santa muy intensa. Fue intenso, ¿no? Yo me fui de la Semana Santa y llegué, y llegué. Yo ni quería verla. Llegaste cansado. Llegaste mareado. Mentalmente llegaste cansado. Sí. Me imagino con tanto lío. No, yo dije, ¿qué es esto? Pero, déjame apagar este celular. Ustedes recuerdan que Tamara Martínez subió una fotografía de Ingrid Jorge, la hija de la tora, en la que la señalaba como una roba marido. Ajá. Entonces ahí se armó un reperpero porque ella decía que Ingrid se tiraba fotos en el vehículo de ella, etcétera, etcétera. Y días después, para conservar su matrimonio... Reflexionó. Reflexionó. No pensó. No pensó. Ni que reflexionó. Van dos reflexiones. Y todo quedó en una disculpa pública donde ella decía que fue producto de un exceso. El reflexionado es sabio. Lo que había dicho y que todo estaba bien, que no había pasado nada. Seguimos en este especial de escándalos, acciones y... No, impulsos y reflexiones. En el puesto número 15, ¡PAM! La historia de Don Miguelo y su madre biológica. Sí. Señora, eso fue un escándalo porque el chico Sandy manejó una entrevista de una manera muy sensacionalista con la madre biológica, la señora Lebrón, de Don Miguelo, que lo había abandonado siendo él muy pequeño porque no podía, vamos a decirlo así, cuidarlo y fue y se lo entregó a sus abuelos. Y luego apareció en una etapa y después volvió a desaparecer y ahora después reapareció cuando él ya estaba consagrado como una persona conocida por la sociedad. Famoso y popular. Sí, claro. Y pudiente. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que esa entrevista del chico Sandy, al chico Sandy y Don Miguelo y algunas personas allegadas a él lo andaban buscando para darle y no era besito. Ajá. Le querían dar sus palos. Sí que le querían dar sus palos. Al chico Sandy. Oye, pero, pero, pero qué fuerte, ¿no? Porque se había tratado este tema en otras oportunidades, en otras entrevistas y Don Miguelo había sido muy claro explicando que producto del abandono de su madre nunca había sentido hacia ella ni amor ni odio, que era que él podía tratar a alguien quizás de otra manera por un vínculo que tuvieran, pero con su madre. Pero qué fuerte, ¿no? Nunca creó un vínculo y que aparte de eso, él sí cumplía con ella, asignándole una manutención prudente para que ella resolviera sus necesidades básicas. Pero luego el chico Sandy reflexionó. Reflexionó. Otro más que reflexionó. Y borró la entrevista. Borró la entrevista. Ah, pero no pidió excusa. No pidió. No, él borró la entrevista. Formalmente no pidió excusa. Él la borró. Ah, bueno. Chicos, Sandy ha tenido varias entrevistas exitosas en este año. Sí. Tú vas a hablar de Jerry Valga también. Sí. El número 14, yo sé que esta... ¡Bam! Aquí no hubo reflexión, pero hubo una calentura tremenda. Bueno. Cuando José Jaques llamó malos comediantes a Raymond y Miguel. Claro. Y cuando él dijo que el humor había muerto con la partida de Don Freddy Veracu. Ahí salió Juan Carlos Pichardo. Yo fui uno que le di que no fue con él. Le dio aquí en este programa, que yo tuve que decir, quítaselo. No, le trajo un aguacate. Digo, mira, no te lo comas así. Mira que yo trato de manejarme en los medios. Ese día no me manejo. Pero se te fue la mano. Te desbordaste. Sí, claro. Eso provocó reacciones de todos tipos. Claro, con altura, tú me entiendes. Sí, sí, mucho. José Jaques no retiró sus planteamientos. Se mantuvo firme. Y hasta el día de hoy también Raymond y Miguel le dedicaron algunas palabras en sus 25 años allá en el show que estaban realizando en el Palacio de los Depos. Era un show muy exitoso. Pero, nada, por lo menos gente conoció a José Jaques. Claro que sí. En el puesto número 13 está el caso. ¿Cuál? Que eso no, estoy actualizando la lista en este momento. Ustedes recuerdan que se le hizo una entrevista a Benja Carolina en el programa Aquí se habla español. Ay, sí, sí, sí. Señores, eso fue un escándalo temprano en el año, en enero también fue eso. Eso fue en enero también. Donde Benja estaba aparentemente, vamos a decirlo así, bajo los efectos de alguna pastilla que se tomó para dormir o lo que sea. Pero no estaba en sus cabales. No estaba en sus cabales y allí entonces le hicieron una entrevista y ellos estaban viendo que ella no estaba bien y a pesar de eso seguían con la entrevista. Muy mal hecho de su padre. Fruto de esa situación entonces salió León de Osorio del programa porque luego, en lugar de admitir su responsabilidad en el manejo de la entrevista, lo que hizo fue culpar a la parte de la producción. Entonces terminó saliendo del proyecto ahí León de Osorio. Pero él quedó en buen término con esa gente, ¿no? No creo, ¿no? No lo ayude. Está bien que somos compañeristas. Y León de Osorio se fue para divertir después. Yo esperaba divertido, yo esperaba divertido. Y ahora no se puede volver. No, pero está bien. Yo esperaba divertido. Él dice voy para divertido que ahí estoy bien. En el puesto. Y encerraron a yo también. ¿Qué es eso? Pero él temprano todavía. Se quedó sin piso y sin flauta. Yo no te ríes así que a ti te pasó lo mío. Y ahora tú sabes que está cambiando fuera. Johnito, espérate. ¿Qué tú estás diciendo? Que se lo van a llevar a día ahí también. No, no, no. No, no, no. Saludos a nuestros amigos de Camifuera. Muchas gracias, amigo. Un programa exitoso de nuestro amigo Raelo. Raelo, muy bueno. Señores. Ahí está Cuey también. Claro. Cuey, Cuey. El puesto número 12 queda reservado para Roberto Cavada. Bien ahí. Ustedes recuerdan que él se tragó al encargado del teleprompter. Teleprompter. Le dijo animal, le dijo dos o tres palabritas también más fuertes. El caso es que producto de todo lo que envolvió su reacción durante la transmisión en vivo del noticiario. Reflexionó. Entonces todo el mundo le cayó arriba a Roberto Cavada. ¿Tuvo que reflexionar? La asociación de técnicos y productores de televisión dijeron que tenía que pedir una disculpa. Solicitaron a Pepín Corripio que lo cancelaran. Cosa que no ocurrió y el hombre Cavada pidió disculpas, reflexionó, pero la reflexión lo que hizo fue darle maleña al fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue una disculpa donde él estaba tratando. Muy altanero y... Donde él dejó ver que estaba pidiendo disculpas porque eso era lo que querían, pero él... Pero él estaba quillado en el fondo. Pero él tenía su razón. Claro. Disculpa, quillado. La filtración de las fotos íntimas de Jessica Pereira. Ah, sí. Mi hija. Todo el mundo sabe que eso fue un show hasta cierto punto manejado. Eso no lo sabe todo el mundo, eso lo sabes tú. Porque ¿quién deja un iPhone desbloqueado en una mudanza? ¿Quién lo deja? Espérate. Con esa foto. O sea, un iPhone desbloqueado con esa foto. A mí me ha dicho uno que sabe de iPhone allá que eso nadie puede violarlo. Dice allá. O sea, ¿quién? Allá el grande. El mismo dispositivo, por motivo de seguridad, te hace que tú mínimo le tengas que poner una contraseña. No, pero que... El iPhone... A mí me robaron mi iPad y yo destruí la información desde aquí. Claro. Entonces hay que ver esas filtraciones en las que ella se veía en paños menores. Bien, buenas fotos. La paro de las redes sociales. Eran buenas las fotos. No, no, no eran tan buenas. No se vio nada tampoco. No se... Era... ¿Cómo que no eran tan buenas las fotos? Mérate. Eran fotos... Eran fotos sexy. Eran buenas. Eran fotos sexy. Eran fotos sexy. Dice que no eran tan buenas las fotos. Todos estamos acostumbrados a ver a Jessica Pereira mostrándose sexy. O sea, que no fue algo que la comprometiera tanto. Entonces, José Peguero, ¿tú dudas de que ella haya dejado el iPhone abierto? No, no. ¿Tú sabes la canción de El Mujerón, verdad? Sí. ¿Tú sabes lo que se le vio a Jessica en esa foto? El bollo yo. El bollo yo. El bollo yo. Ven. El bollo yo. Ven. El bollo yo. En el puesto número 10, se está intensificando el fuego. Atención maestro, déle candela. Ay, ay, llegamos al día de ahora para adelante candela. María Cela Álvarez versus El Mayor. Ah, bien, ay. Uy, ¿te gusta mi música bacán? Ustedes recuerdan que para los días donde se apresó a César el Abusador, los artistas urbanos eran blancos de muchísimos rumores, producto de la exposición que tenían ellos en la discoteca de este reconocido narcotraficante. Claro. Supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Supuesto y alegado. Ah, supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que María Cela aprovechó uno de esos videos que estaba rodando por ahí hace años, que alguien se lo envió, donde se veía al mayor con un joven conocido como Papeleta Music. Se dejó llevar. Y allí entonces insertó ese sasuncito que ella le pone a sus comentarios. Puso la chispa y la soprolla. Y allí dijo que si ese dinero era producto del lavado, que si esos muchachos estaban en malos pasos, que si eso que quieren vender. Bueno, el caso es que al otro día ella reflexionó. Sí. ¿Otra reflexión? Y pidió disculpas. Y tuvo que pedirle disculpas. Pero la reflexión este año se dio como el Papeleta Music. Y el mayor se burló de ella haciendo un video, muchos de ustedes habrán visto, en el que él se veía en una lavadora con una papeleta de a dos mil pesos. De dos mil pesos. Ahí metiendo los cuartos en un tanque fue. Claro que sí. En una lavadora de esas. En una lavadora, sí. En el puesto número nueve, Maestro. Ay, mamá, sí. Una boda que dio demasiado de qué hablar. La boda deportiva de Franklin Mirabal. Ay, mamá, sí. Fue en febrero del año 2019. Pero, banca, esa fue la boda que fue Sammy Sosa. Fue patrocinado de la cabeza a los pies. Sí. Esa boda, la atracción principal no fue Franklin ni Diana Bell. Fue Sammy Sosa. Sammy Sosa. El protagonista de la noche y con el que todo el mundo quería tirarse fotos. Incluso hasta más que con la novia. Ey. Y el novio. Entonces, porque Sammy era el padrino. Claro. Sabes que el padrino también ayuda mucho. Siempre es bueno, un padrino bueno. Y ese padrino le ha ayudado mucho a él. Y se convirtió también en una tiradera. Ahí se dio una tiradera fe entre el Pachá y Jochi Santos con micrófono abierto ahí. ¿Qué? ¿Cómo? Tirándose. No me acordaba de esa parte. ¿Qué vamos a hacer con el Pachá? Fueron a hacer chiste de hombres infieles. No, es la boda. Desafortunados. No, no. Hacer chiste de hombres. Caramba. Le pasó como a Melende. Melende en una boda que lo invitan a cantar. Y él empieza con la canción. Te vas a unir a un hombre que no quiere. Qué abusador. Tan solo por decir que está casado. El caso es que también hubo muchos patrocinios. Sí. Él le sacó un dineral a esa boda. Pero luego, antes o después le regaló un Mercedes Benz. Antes. 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 El divertido fue. El divertido. Claro. El divertido. El divertido. Divertido, divertido. ¿Tú no te acuerdas? Ah, divertido. Oye, ¿no te acuerdas de divertido? No, es que para mí es temprano todavía. En el puesto número ocho. Ajá. Más del ocho. María Cela reaparece otra vez. ¿Cómo? Ahora versus el Alfa. Ah, sí. Ahora con el Alfa. Claro. Ustedes recuerdan, después que se le entregó el premio soberano como Urbano del Año al Alfa. ¿Qué está pasando? Un discurso donde pedía a los padres incentivar los valores con sus hijos y demás. Un discurso que le quedó muy bonito. Sí. Pero que sucede, un famoso editor agarró varios videos del Alfa en el que promovía todo lo contrario en sus canciones y se lo envió a muchas personas, pero la que lo agarró y se hizo... Le llegó fue a María Cela. Se hizo el poder de ella, la banderada, fue María Cela. Ella lo tomó como paella. Claro, entonces ahí le entró con todos los cañones. El movimiento antiurbano. Los urbanos también le hicieron una embestida muy fuerte donde estaban buscando a los hijos de ella por las redes sociales, amenazándolos, en fin. ¿Cómo? Pero no es feo el pleno. Fue un momento muy difícil donde María Cela tuvo que solicitar, aunque ella no lo hizo público, la asistencia a la Policía Nacional. ¿Cómo? Porque su vida estaba en peligro. ¿Qué? Claro que sí. Posición número. El número siete. Vamos. La salida de Milano Germán de la televisión diaria. Ay, sí. Soñó mucho de qué hablar porque en principio... No cayó chévere, ¿no? Se dijo que ella salía por el motivo de que el canal necesitaba rentabilizar el horario. Qué bonito quedó eso, rentabilizar el horario. Rentabilizar el horario con las novelas. Claro. Después entonces se estaba diciendo de manera extraoficial que obedecía a presiones del gobierno porque se estaban haciendo unas parodias allí que nada agradaban a la presidencia de la República y a la hermana de Danilo. Pero también se publicó, María Cela publicó... No, no, estamos hablando de Milagro. Dejo, perdón. Milagro. Milagro publicó, perdón. Milagro. En la facturación que ella tuvo, perdón. El día más perdido que los hijos de Ricky Martin en el Día de la Madre. Perdón, perdón. Un diablo que se hizo tan perdido. Ella publicó que tenía una buena facturación. Ella publicó la facturación que había tenido. La facturación, pero si ustedes se fijan en la facturación que ella tenía, había un decrecimiento año tras año. Debió, debió después de... Sí, porque el gobierno dejó de colocarla. Pero era más que el tiempo. No ponían nada ya. En ese horario no le estaban poniendo la inyección necesaria que pone el gobierno a sus aliados. Ok, ¿con qué seguimos? En el puesto número seis. Ay. Esto debe ser uno de los escándalos mayores. Se trata del caso del divorcio de Mozart La Para y su nuevo romance con Dalí Sález. ¡Ey! Eso ha dado de qué hablar. De su prometida ya. Sí. Sí, su prometida. Entonces, ¿qué sucede? Mozart dio a conocer que se estaba separando de Alexandra Hattu y luego de ahí entonces vino una oleada de informaciones, de supuesta infidelidad por parte de Mozart, que tenía más de dos años arrollando por ahí. ¿Cómo así arrollando? Arrollando la avenida. Bueno. Él era alegre, diga. Entonces, parece que estaba llevando una vida con mucha alegría. Alegría. Entonces, pasó el tiempo y se encadenó una serie también de entrevistas donde participaba Mozart, donde participaba Dalisa con el programa Luz García y luego donde Alexandra fue a contar su verdad al programa de A los Foques sin Censura, que dio mucho de qué hablar y esa entrevista generó más de tres millones de visitas. Yo creo que la última discusión de eso, ¿cuándo fue hacer nada? Entonces, ahora tenemos un nuevo capítulo porque a fin de año, entonces, Mozart se está comprometiendo con Dalí y Salerno. Claro. ¿Cómo? Qué bonito es el amor. Muy bonito. Qué bonito es el amor, sobre todo cuando se expresa. Un anillo y un reloj que cuestan un dineral. Solamente de aquí lo puede comprar Juan Carlos. ¡No! ¡No! ¡Ay, qué bueno! Vamos a poner una pausa. Vamos a enfriar esto. Vamos a enfriar esto. Bueno, estamos de vuelta después de estas declaraciones de José Peguero. De estos 17 escándalos, de un top 17, top 17 de los escándalos de farándula dominicana. Ya no nos quedan ninguno, ninguno. En el 2019. Sí, nos quedan cinco. Un cinco, sabroso. Seguimos, José Peguero. La designación de Ingrid Jorge como primera secretaria de Dubái provocó un palestar tremendo. Lo primero. Porque hubo un enfrentamiento entre la Tora con Nuria Piera. Sí. Un enfrentamiento, vamos a decirlo así, intenso. Sí. Pero la designación me dice que no la pinta a nadie. Y preguntaban al gobierno. Y el gobierno podía la información. Y nadie decía nada hasta que fue Nuria. Hasta que Nuria lo confirmó con el... Señores, en este tiempo la gente le tiene más miedo a la Tora que a Nuria. Antes la gente no quería salir Nuria. Ahora no quieren caer en boca de la Tora. Señores, el puerto número cuatro de Maestro Samuel, caliente. El pachazo metido por acoso. Eso se quedó así. Aquella situación donde el pachazo... Nota de voy de todo. Claro. Donde el pachazo le escuchaba... Déjate querer. La frase más popular del entretenimiento de 2019. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Déjate amar. Déjate amar. Sí, que déjate amar. Déjate amar. Déjate amar. ¿Qué él quiso decir? Se popularizó eso, él déjate amar. Se produjo en un lugar conocido como la Casona Dorada. Sí. Se dice que la joven insertó en sus senos el celular y que allí activó la grabadora y por eso que se escucha tanto la manera que se estaba moviendo y eso. Pero una cosa... Y se dice que ella estaba pidiendo para dejar el caso así y no... Y no llevarlo a la bautiza. Pero ella fue con premeditación en la bocilla. ¿50 mil dólares? Quería. Pero el pachazo cobraba muchísimo, 200 mil y pico de dólares. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿El pachazo? Quería eso. Allí en Estados Unidos el factura muy bien según la producción. El caso se cayó y no hay más novedades. Lo están desmintiendo aquí, lo están desmintiendo. Parece que le dieron su dinerito entonces. Pero finalmente, José Peguero, eso no llegó a la justicia. Reflexionó, reflexionó. Parece que reflexionó. Hay que ver si se reflexionó en base a papeleta o a falta de prueba. Que aunque ella tuviera esos audios, esto tiene que ser autorizado por un juez. No es que yo te voy a grabar activo y utilizar eso ante la justicia como una evidencia. Claro, claro. Porque tiene que ser validada por un juez. Primero, antes de que tú la tomes. Lo tercero, señores, caso deprimente. ¿Cuál? El caso de Kanky, señores. Sí. Fue Kanky Manía. Kanky Manía. Todos sabemos luego que se hizo el reportaje de la periodista Adris Burgos. Donde fue titulado como el hombre detrás de la máscara. Y allí se expuso como el famoso Kanky. Abusaba de tanto de niños y supuestamente de niñas de todo su entorno. Todavía no ha sido sentenciado. Se le está conociendo el caso. Aunque Kanky todavía está preso. Se fue a los Estados Unidos tratando de evadir la situación. Pero lo convencieron de que volviera. Y todo el mundo sabe que allí lo esperó nuestro hermano Nelson Javier. El cocodrilo. Manejando la situación. Y donde más o menos le decía lo que tenía que contestar a los periódicos. El cocomencho. En el puesto número dos. ¡Ay! Otro caso, señores, que sacudió demasiado el entretenimiento en la República Dominicana. ¿Cuál es ese? Triste caso. La condena a 10 años de Pablo Ruz. ¡Wow! ¡Qué pena! ¡Wow! ¡Sí! Señores, eso fue devastador. Porque se le estaba acusando de incesto a su hija. Su hijastra, menor de edad. Se hizo todo el proceso de investigación. Se sometió a una recámara. ¿Cómo se llama? Las cámaras Excel. Ajá. Donde se le preguntaba acerca de las situaciones y donde también se dice que fue infiltrada una persona de la fiscalía dentro de la casa para corroborar. Como doméstica para corroborar que esto fuera real y ciertamente se determinó que el culpable. Y luego de eso, a los pocos días de la sentencia, murió su madre. O sea, que fue un duro golpe tanto para él que estaba posicionado en los medios de comunicación de una manera positiva, buena. No, y a mucha gente se le cayó un santo. Claro, y que también a raíz de esa exposición salieron muchas mujeres a decir que él las acosaba dentro de los medios de comunicación también. Señores, el puesto número uno, Maestro Samuel. ¡Ay, mamacita el guante! La caída de César el abusador, David Ortiz y todo lo que se envolvía en torno a ese caso, claro. Luego de ese ataque a tiros, un 9 de junio. La muerte se cayó. No es zona. ¿Sabes qué dijeron el abusador? Afortunadamente tenemos al Big Papi con vida. Ahora, se hizo una investigación donde se determinó que él no era el blanco del atentado, sino que fue simplemente una confusión. Una confusión. Por ahí anda David Fernández, el modelo. Nadie sabe qué ha pasado con su vida. Al que iban a hacerle el atentado, hay detenidos. David Ortiz volvió al país. Al que era el blanco no lo ha pasado. Y ya reina la paz. Sí, está todo el mundo. El país está todo bien y todo el mundo puede venir porque este es el país de la maravilla. Claro. Así que todo el mundo está cuidado. Al final aquí le dieron los 100 mil dólares. No, sin que el jefe de la policía diga. ¿A quién le dieron los 100 mil dólares? De la recompensa. Y de ahí le dieron 100 mil dólares al de la recompensa allá en Colombia. Ah, fue en Colombia. Claro, porque fue en Colombia que cayó César el abusador. Pero ahí está el señor. ¿No lo pagaron eso? Tiene que haberlo pagado porque de que anunciaron las recompensas el hombre apagado. No, por eso no. Porque a Ñonguito le prometieron dos cheques y no se lo han pagado. ¿Qué? Pero no es la misma gente. No es la misma gente. No es la misma gente. No pusimos a divertido entre los dos escándalos. Pero Divertido salió de la televisión diaria, señores. No, de la televisión semanal. Digo, sigue semanal, pero desapareció el Divertido. El concepto divertido. Luego de 20 años. No, desaparecieron gente del elenco también. Siñonguito, claro. Siñonguito tenía 15. Vamos a calcular esa liquidación. ¿Eh? Ay, 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 ay. ¿Es verdad? No, no, no. Creo no. No creo no. No hay liquidación. Perdiste esa cosita. Pero yo, ¿eh? Perdimos eso. Eso quedó pendiente eso para fines. ¿Qué más, José Peguero? Ay, ahí se fue el número uno y ahí acabamos. Se fue el número uno. Sobre todo, José Peguero, que no podemos dejarte ir sin que nos hables un poquito de que que se va a, me ponen por aquí, ¿qué es lo que se va a hacer con el premio Soberano? Va, no, va. ¿Verdad? Porque a esta fecha debería terminar. ¿Tú no mencionaste nada de Acroarte? Ah, sí, el lío de Acroarte. Miren, Acroarte se dio una situación. Juan Carlos se comprometió, tú no dijiste nada. Eso fue un escándalo que solo trascendió a nivel de medio, porque la gente no estaba en ese lío de Acroarte. Ya, porque la gente está cansada todos los años en pleito. Entonces, ¿qué sucede? No, no, no. Tú hablas así porque tú no eres miembro de Acroarte. Por eso tú hablas así. Pero la realidad, ese pleito dio rating. Ese pleito no dio rating. Bueno, bueno, todavía está. Entonces, ¿qué sucede? Porque los diñonguitos en Chinchá. Que en unas elecciones donde primero se declaró un empate entre Alex y Beltré y nuestro amigo Fausto Polanco. Vecino mío, Fausto. Se debió convocar a elecciones nuevas, no se hizo, sino que se aprovechó un supuesto voto nulo con el que se le dio la victoria a Beltré. Luego entonces vino el sometimiento por parte de Fausto, quien quería. Que la institución frenara sus operaciones congelando los recursos en lo que él sometía otros recursos para inhabilitar esas elecciones que se hicieron. ¿Qué sucede? Que todo eso fue levantado, pero queda una última instancia que será conocida en febrero del año 2020, donde se determinará si las elecciones fueron o no fraudulentas o si se debe someter a un nuevo proceso. Pero ya eso va a ser más o menos cerca de las próximas elecciones. Cerca de las próximas elecciones. Tanto así que al día de hoy voy a dar una primicia. ¿Cómo? Se desconoce en el momento que pudiera celebrarse el premio soberano. ¿Por qué? Porque estamos en un año de elecciones. Sí. Y si hay segunda vuelta, todavía se complica mucho más el panorama para montar los premios. ¿Cómo? O sea, que posiblemente tengamos unos premios soberanos cerca de octubre o noviembre. No, pero nunca se ha hecho en esa fecha. Bueno, pero es la fecha que se va a poder. Pero ponte a pensar, en febrero estamos en congresuales. Y después en mayo. Estamos en discusión de marzo y abril. Pero morita del año ya. Entonces, tendremos premios soberanos para fin del año 2020. Eso es lo que se prevé. Yo creo que sí. Entonces, ¿y la compañía que patrocina el premio? ¿Está en la mejor disposición? ¿Está en la mejor disposición? El interés. Porque, por ejemplo, ahora, luego de que se levantó el embargo, que no podían darle los fondos para que ellos pudieran trabajar, se le dio su dinerito para que, a nivel interno, a Croate pudiera funcionar una boronilla. Entonces, ya llegó esa primera partida y faltan las restantes que se le irán dando a medida que se acerque la fecha del premio. ¡Excelente! Bueno, nada, señores. Se ha dicho todo en este programa. José Peguero, sobre todo por hacernos este refresh, este recuento también de todos los escándalos que pasaron en el 2019. Bueno, un top 17, pasaron más de ahí. Sí, pero gracias a José Peguero por siempre estar, bueno, atento también a nuestro llamado. Sabe que eres parte esencial de este programa. Claro. Fundador del Gusto de las 12, el reguero. Estoy de los primeros. Así es. Así que gracias, hermano mío, por estar aquí. Tú sabes que esta casa es tuya, las puertas siempre van a estar abiertas. Y a ustedes también gracias por estar en sintonía, como cada día, a partir de las 12 del mediodía, en el Gusto de las 12, por esta emisora matriz. Estudio 88.5. ¿Ya llegó el fin de semana, John? Ya, el lunes lo vemos. Yo voy a estar en Miami. ¿Tú vas a estar en Miami? No, me voy a ir. Bueno, no, me voy a dar la tarjeta para que me compre algo. Tranquilo, dame la tarjeta. Pero la tarjeta de presentación de... Señores, nos vemos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Sabroso.